Si cuando te piden dibujar un perro salchicha, pero tú lo único que sabes hacer es esto, pues está muy bien, pero mejor te enseño un truco para que te quede más proporcionado. Hacemos un círculo grande donde va a ir el rostro, un cuadro, ahora las orejas, el collar y ahora unos círculos que van a ser las guías de las patas. Recuerda que este perro, este es una versión enana, entonces es alargado. Muy bien, unimos las partes y ya tenemos la proporción del cuerpo y la cola. Ahora sí viene la parte del micropunta, una de las partes que más me gusta, porque vamos a empezar a resaltar todas las partes del perrito. Muy bien, ya van viendo que queda mucho mejor proporcionado. Borramos todas estas líneas guías que ya no nos sirven. Y ahora empezamos a pintar con nuestros colores, aplicando un color café, así de fácil es, algo de sombra y listo. Si te ha gustado califica este tutorial de 1 a 10 y no olvides de compartirlo con todos tus amigos.